¿Qué es esto? ¿Qué? Ahí se casita ¿Dónde está subido tu pelo? Claro, es que le he cambiado de una a otra ahora Mira ¿Qué pasa? Es que, es que, es que Y ves un muerjito Ay, mi salchita Ay, mi salchita Ay, mi salchita Ay, tu pasita, adelante Adelante Que antes lo has dicho, mi amor Pero bueno, si no te meto yo ¿Mami? Deja la cabeza así Como apretada A mi soy más subido, también Si te lo has subido la nariz Vigui, no me quiero Vigui, no me quiero Vigui, no me quiero